¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Como π木! ¡Como πlete! Stoppen No birrboo Defa, defa Defa, defa Defa, defa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Let me say not written EZ slash Double U extremes EZ slash Double Ugrohe And that's why And E& Double U sensation That's why Double U corps not rich And that's why Let me hear that, uhm, that on shit that I was doin' when I'm singin' it in the louder voice ¡Gracias! No, no era así ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!